Estoy rendido a tus pies, de mi todo te entregué Quiero ser para el mundo entero que contigo la paso bien Si me lloras yo te lloro, si me perdonas te perdono Si me ríes te sonrío, yo te caliento si hace frío Si me provocas te provoco, cuando te desnudas me vuelves loco Y poco a poco te devoro, mami yo nunca te abandono Y es que eres tú mi tesoro, yo como te adoro Cada día más me enamoro, por ti arriesgo todo Es que eres tú mi tesoro, ay como te adoro Cada día más me enamoro, eres mi fortuna y mío Yo me, yo me robé tu corazón y no te lo pienso devolver Aunque yo he fallado y tú has fallado, no vivamos en la hiel No quiero que te quedes sola, no quiero verte nunca llorar Que me falte el aire, que me quiten todo, por tu amor no me dejo robar Y todas las noches pido un deseo, que nunca te vayas yo solo quiero Porque eres tú la única en la que creo, siempre en mi cama, mami yo te entero Y es que eres tú mi tesoro, yo como te adoro Cada día más me enamoro, por ti arriesgo todo Y es que eres tú mi tesoro, ay como te adoro Cada día más me enamoro, cada día más me enamoro, eres mi fortuna y me lloro Tanto amor por ti me tiene enloqueciendo Número, tú me fascinas Te juro no sé cómo explicar lo que siento Yo sé que soy tu otra mitad Contigo hay sol, no hay lluvia ni viento Sin ti voy decayendo Yo sé que tú quieres lo mismo que yo quiero Que estemos juntos Si eres mi tesoro en esta historia Tengo tu cuerpo tratado en mi memoria Empezamos desde cero, haz por verdadero La ronda es tu beso, tu bandolero Si lo pides, subo a la vida y debajo el cielo Yo por ti, le doy la mano, mami, en el fuego Ay, qué rico, qué rico recordarme Cuando me decías, dame, dame Y yo te decía, toma, toma, toma Dale, ay, quiero devorarte Ay, para desalejarte Yo voy a encontrarte Ay, para desalejarte Ay, para desalejarte Ay, para desalejarte Ay, para desalejarte Yo voy a encontrarte Ay, es que eres tú mi tesoro Yo como te adoro Cada día más me enamoro Porque te arriesgo todo Es que eres tú mi tesoro Ay, como te adoro Cada día más me enamoro Eres mi fortuna y te lloro Soy un baby El Lennox para ti Con Niggi, I'm para ti Ya tú sabes cómo vas Criseta y Gabi Music En el ICK Niggi, 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 Jam Over flow ZOOM En el ICK Niggi, Niggi, 비ating Easier